Muy buenos días para todos, es un placer nosotros desde Agrosavia y desde su herramienta Linkata darles la bienvenida a todos los extensionistas y actores relacionados con la prestación del servicio de extensión a esta conferencia de hoy jueves, como ya viene siendo habitual, esta mañana vamos a tratar un tema bien importante sobre el manejo de trips y de mosca en el cultivo de maracuyá. Quiero empezar saludando a Connie Molano, ella es nuestra compañera de planeación, es odotecnista, máster en cultura científica y de la innovación. Connie, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bien, gracias, buenos días a todos, un gusto tenerlos acá. Gracias Connie. También saludamos a Diego Navarro, él es profesional de transferencia del Centro de Investigación Nataima en el Tolima, él es ingeniero agrónomo también en su formación específica y queremos saludarlo esta mañana. ¿Cómo te encuentras Diego? Buenos días Jefferson, ¿cómo están todos? Muchas gracias por conectarse a esta charla virtual. Muchas gracias Diego, y también está con nosotros el investigador Edgar Arney Barón Devia, él es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, tiene una maestría en agricultura ecológica del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE y doctorado en entomología de CATIE Universidad de Idaho. Tiene experiencia de 13 años en el manejo integrado de plagas en cultivos, principalmente en frutales, como mango, aguacate, pasifloras y cítricos. Le damos un saludo en esta mañana Edgar, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias por la oportunidad de esta presentación. Claro que sí doctor. Saludamos también a Paola Vanessa Sierra Baquero, ella es ingeniera agrónoma, estudia en ciencias biológicas y énfasis en entomología, con experiencia en frutales como aguacate, mango, cítricos y maracuyá, en algunos cultivos transitorios y hortalizas de clima cálido. Tiene pues experiencia en temas como fluctuación poblacional, preferencia varietal, metabólico, secundarios, nivel de daño económico, umbrales de acción, manejo integrado de plagas y conservación de parasitoides, entre otros. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Paola? Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Queremos iniciar pues con algo de contexto. Diego, que es el profesional de transferencia de Natayma, queremos que nos cuente un poco, en grandes rasgos, cuál es el accionar del centro de investigación Natayma de Agrosabia. Y bueno, buenos días a todos. Recibimos primero un saludo cordial del director del centro de investigación Natayma, el doctor Lorenzo Pérez, que lidera todas las actividades de este centro. En Natayma trabajamos en diferentes áreas de la agricultura, en temas de cacao, en temas de ganadería, en frutales como la guayaba, como la aguacate. Tenemos diferentes investigadores que trabajan en nuestra zona de influencia, como es el tolima y el huila, en diferentes especies, como lo es también la racacha, una insignia a nivel departamental y otras líneas productivas, en la que lo que queremos es poder trabajar con el productor de la mano y llevar pues ofertas tecnológicas que ellos necesitan para leccionar en cada uno de sus cultivos. Y también pues tenemos una sede en Florencia, Carretá, en la que trabajamos toda la zona de la Amazonía. Este evento, esta charla virtual con el tema de maracuyá, está enmarcado en el plan de inculación de maracuyá, que lidera, que lideramos desde el centro de investigación Natayma y apoyamos los profesionales de transferencia para el departamento del huila, también para el departamento del valle del cauca, con mi compañero Wilson, y demás profesionales que también apoyan desde las diferentes instancias de la corporación. Damos pues la bienvenida a este evento y esperemos que sea de su desagrado. Muchas gracias. Gracias, Diego. Por favor, me recuerdan si es el doctor Edgar quien inicia, ¿cierto que es el doctor Edgar? Listo. Edgar, entonces, le damos espacio. Con su presentación, nosotros los demás podemos inhabilitar las cámaras y los micrófonos para que él tenga pues todo el espacio disponible para presentar el tema que estamos esperando. Adelante, doctor. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Como ya lo comentó Andrés, mi nombre es Edgar, soy investigador de Natayma, y junto con Paola Vanessa Sierra, compañera de AgroSabi, vamos a presentar la oferta tecnológica en manejo de muesca del botón floral en Maracuyá para el huila, una oferta tecnológica que se ha desarrollado que son diferentes, pero que esperamos que ya los agricultores puedan hacer uso adecuado de ellas para que puedan manejar adecuadamente estas plagas importantes de este cultivo. A nivel de lo que es el Maracuyá, la importancia de él es que hay unas, para el año 2018 se tenían aproximadamente 11.000 hectáreas sembradas, 127.686 toneladas producidas, y el Maracuyá, como las otras pasifloras, son apetecidas por ser frutas tropicales, también poseen algunas propiedades funcionales y presentan cualidades que son demandadas por la agroindustria internacional, principalmente por su sabor y aroma. El total de exportaciones para el año 2017 de pasifloras fue de 7.486 toneladas, de las cuales el 10% fueron de Maracuyá, y básicamente pues Maracuyá lo que se exporta es ya material procesado, o sea, jugos. Básicamente, debido a que la exportación en fresco se ha hecho muy difícil, debido al manejo que requiere el cultivo, que hasta ahora, digamos, no ha podido llevarse en fresco a mercados internacionales. Bien, entonces, la principal problemática del Maracuyá, pues, digamos, en la parte técnica, porque, pues, es posible que a nivel de comercialización, pues, existan problemas importantes, pero a nivel técnico, está el problema sanitario, debido a que, pues, el Maracuyá tiene diferentes tipos de plagas y enfermedades que lo afectan y que ha sido difícil, digamos, establecer unos manejos adecuados que le den sostenibilidad a este cultivo. Digamos, dentro de las plagas más importantes, sobresalen los insectos de la familia Lonqueide, que son unas moscas del botón floral, y están también los trips, que afectan los cogollos. Digamos que estos dos, estas dos plagas producen afectaciones muy importantes para el cultivo y también hacen que el agricultor incurra en gastos para su manejo, también afectando la parte ambiental. En la parte de esta presentación, yo voy a, básicamente, al trips, debido a que mi compañera va a tomar el tema de la mosca del botón floral. Bueno, en cuanto al trips, pues, en la parte del huila se identificó el trescomonioidatotrips signifer, como la principal especie que afecta a este cultivo en esa zona, y también este, que se ha sido encontrada en otras zonas del país, como Valle del Cauca y Almeta. Esta especie, pues, no solo está referenciada a nivel del maracuyá, también ha sido reportada en otros cultivos, como una oria, perejil, acelga, así mismo en otras pasifloras como Granadilla y Lulo, y además también hay otras referencias en cuanto a su presencia en algunas albenses. Entonces, eso, digamos, dificulta más su manejo, porque la presencia de los pedidos de cultivo de maracuyá, digamos, nos favorecería el aumento de las poblaciones y, pues, en dificultaría, pues, que el control por parte del agricultor. El hábito principal que tiene este insecto es que las hembras introducen los huevos en el tejido vegetal, hacen una pequeña incisión y, digamos, a yodipositan sus huevos. En general, ellos tienden a buscar órganos tiernos. Y esta nifra se desarrollan en el tejido vegetal, caen al suelo, empupan allí, y después los adultos salen nuevamente a colonizar hojas y flores del hospedero. El principal daño causado por el trips en maracuyá es básicamente el sellamiento de los cogollos de la planta, porque en su proceso de alimentación, él va generando una deformación en los en los cogollos. Y esta esta deformación va a impedir posteriormente que se desarrollen las flores y posteriormente los frutos, lo cual es un efecto directo en la producción del cultivo. Y, pues, el síntoma inicial es la deformación de estos brotes, con lo cual ya el agricultor debería tener que mucha precaución porque cuando ya hay esta deformación, quiere decir que las poblaciones ya han empezado a crecer mucho. Bien, entonces, aunado al daño que hace los terminales o cogollos del cultivo están los altos costos que en que incurre para el manejo de los trips, porque el agricultor, según la experiencia que nosotros tuvimos en el tiempo que trabajamos en la zona, incurría en aplicaciones casi que dos veces por semana para lograr controlarlo. Y también hay un problema de comercialización, porque, pues, aunque el maracuyá tiene una comercialización relativamente estable a nivel nacional, y la comercialización a nivel externo se complica porque estos mercados requieren una aplicación mínima de insecticidas, y en el caso de maracuyá eso no se ha podido lograr, debido a que las poblaciones aumentan tanto que no, que hace imposible no poder o no tener que aplicar productos insecticidas. Bien, entonces, el daño que produce, pues, inicialmente esa deformación de cogollos, pero, posteriormente, él va desarrollando otros símbolos, como por ejemplo, el superbrotamiento de algunos cogollos, o la marchitez, la desfoliación total de algunos, de algunas ramas. Entonces, a medida que el daño va aumentando, así mismo se va a causar un efecto devastador en la plantación. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos con respecto al crisis maracuyá, con la colaboración de algunos, que ahorita son colegas de instituciones y de la misma institución agrosaria, fue encontrar, digamos, qué factores estaban relacionados con las poblaciones de este insecto en el cultivo. Y encontramos que la temperatura dentro de las condiciones climáticas estaba muy relacionada con las fluctuaciones poblacionales del insecto. Digamos que esto tiene importancia para el manejo, porque, pues, en ciertas condiciones de altas temperaturas, en meses de verano, digamos, de tiempo seco, las poblaciones del insecto es posible que tiendan a incrementarse exponencialmente. Entonces, el agricultor debe tener mucho cuidado en esas épocas. También se hizo estudio de la relación entre el estado fenológico y la población de trips. Estos estados fenológicos, pues, ahí se encontró que hay un estado fenológico en especial donde hubo un pico muy grande, que es el estado inicial de floración. Entonces, también es un tema para tener en cuenta por parte del agricultor asistente técnico que en estas épocas de inicio de floración, se requiere especial atención en el cultivo, que las poblaciones pueden incrementarse en gran forma. Se hizo también el estudio del ciclo de vida, por ejemplo, se encontró que de bobo adulto el insecto puede demorar 21 días. Y, pues, esto también da una idea de la importancia del daño que puede pasar, porque si son 21 días, esto podría generar potencialmente o teóricamente casi que 16 generaciones por año. Entonces, eso es una cantidad de individuos muy grandes que hace muy difícil su manejo. También se estudiaron algunos enemigos naturales, se hicieron muestreos para encontrar qué insectos potencialmente enemigos naturales estaban presentes y se encontró que un insecto que estaba constantemente en los muestreos fue de crisopela externa, que es un crisopio depredador, de diferentes estados del insecto, del trips, y también con la ventaja que es comercializado normalmente por algunas empresas, entonces que facilitaría, pues, la distribución y la aplicación de este insumo biológico. A su vez, también se encontraban otros enemigos naturales, pero, pero la verdad, es una cantidad muy pequeña. Ahí estuvo el chinche pirata, orios, insidiosos, pero la verdad se encontró creo que una o dos veces en las muestras, entonces su presencia no fue muy abundante y esto es debido a que muy posiblemente es muy susceptible a la aplicación de insecticidas, a diferencia de la crisopa, que es más resiliente a estos, a estas aplicaciones. También se hicieron algunos trabajos con algunos productos alternativos a los químicos, unos extractos, y pues se encontró un resultado interesante con un extracto de ajo, ají y cebolla, el cual se comparó de alguna manera favorablemente con algunos insecticidas, entonces se consideró una alternativa que se pudiera incluir en el, en la estrategia de manejo. Se hicieron también estudios del nivel de daño económico y los sombrales de acción de este insecto porque se consideró que se deberían tener algunas herramientas de, digamos, de decisión por parte de la agricultura y el asistente técnico para la aplicación de insecticidas o, o algunas otras alternativas. Entonces, para ello se tiene una, una, una herramienta que se llama nivel de daño económico y, y este nivel de daño se establece con el fin de evitar que se hagan aplicaciones excesivas en el cultivo. Entonces, lo que se, lo que se hace es que se calcula un número de insectos, digamos, por terminal mínimo, al cual se debería aplicar el, el control y se considera que por debajo de ese nivel de población no se debería hacer control químico. Entonces, esto ayuda a racionalizar de alguna manera los, los controles químicos y ahí se encontró que el nivel de daño económico fue de 13 trips y los sombras de acción son ya de herramientas de decisión por parte de la agricultura asistente técnico para evitar que la población llegue a nivel de daño económico. Y en el caso, pues, del trip se establecieron dos, dos niveles, diez trips y seis trips, digamos, para el estudio que se hizo en ese tiempo. También con este, con este cálculo de nivel de daño económico, se encontró cuán importante es el insecto para el cultivo, o sea, qué tanto daño puede producir y se encontró que por cada nivel, aumento de nivel de población, digamos, en, 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 no. Por ejemplo, si está en un tri-sport terminal y pasa dos tri-sport terminal, potencialmente podría estar perdiendo el cultivo 311 kilos. Entonces, digamos, eso da una idea de cuán importante es controlar las poblaciones de este insecto. Bien, entonces, con base en las herramientas que se, que se desarrollaron, pues, se hizo una propuesta de manejo, la cual se aplicó, se estableció que debería tomarse un número de muestras de 22 terminales por hectárea, que estos terminales se pueden seleccionar al azar en el cultivo, pueden tomar bien, digamos, no siempre la misma parte de la planta, porque puede ser en cualquier parte de la planta, lo importante es que el terminal sea un terminal nuevo, y este terminal se debe, se debe golpear tres veces como mínimo sobre una superficie blanca, que puede ser una cartulina, una tabla plástica de ese color para que contraste con, con el color amarillento de la ninfa, que los adultos. Entonces, una vez que estos, estos tres caen de estos terminales, a estos caen de los terminales a la superficie blanca, cuentan, y se va anotando, pues, qué valor, o qué número cayó en cada, en cada sitio de muestreo. Pues, la unidad de muestreo es ese cada cogollo que se toma, y que son cogollos nuevos, generalmente, inicialmente, tienen unas coloraciones diferentes al verde, moradas, y también, eh, tienen sus tarcillos rectos, no presentan todavía enroscamiento, eh, este monitoreo se debe hacer dos veces por semana, y nosotros consideramos eso porque en las poblaciones de, de tres pueden aumentar, eh, drásticamente, eh, de, de una misma semana, o sea, las, las poblaciones crecen exponencialmente si las condiciones se dan, por ejemplo, un periodo de altas temperaturas, o una época fenológica de, de inicio de floración, puede acarrear que, que la población aumente en gran medida. Pues, preferiblemente hacerlo en horas de la mañana, ya que todos, en generalmente los insectos en, 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 en tiempo del mediodía, o cerca al mediodía, deben a protegerse por debido a las, a que las altas temperaturas también nos afectan. Entonces, eh, nosotros, pues, eh, además de ese estudio que se hizo, eh, posteriormente también se hicieron otros trabajos y se consideró que, que además de ese, al de seis trips por terminal que se había establecido, eh, deberíamos considerar que, que al inicio del, del cultivo, eh, el, el, la planta es muy susceptible, o sea, tiene muy pocos cogollos y cualquier cogollo que se pierda tiene un efecto muy grande en la producción. Entonces, eh, se estableció que podría, en estas etapas iniciales, antes de, 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 de que el el cultivo en tu producción se, se podía manejar un de acción más bajo de cuatro tres por terminal y ya posteriormente si podía manejarse el de seis trips entonces este está esta consideración se incorporó posteriormente dentro de la oferta bien con respecto al extracto vegetal pues nosotros en el trabajo que hicimos producirlo artesanalmente con compuesto de ajo y cebolla pero también somos conscientes de que hay en el mercado productos a base de ajo y ají que también pueden funcionar para el control de los trips entonces lo que hicimos fue que se pudiera de alguna manera alternar los los las aplicaciones de este arte artesanal con el comercial y pues nosotros usamos algunos extractos comerciales de esa época pero pues somos conscientes de que actualmente hay alternativas mayores para productos a base de ajo y ají que el agricultor o el asistente técnico pudiera considerar y también que pronto si el extracto vegetal artesanal se hace muy difícil de producir pues se podía pues apoyar en el extracto comercial también se consideró la liberación de crisopa debido a que parece es una un insumo que se puede conseguir en el mercado y que se encontró que tenía potencial depredador sobre los trips entonces lo que se hacen hacer liberaciones es idealmente mensual de crisopa y hacer saber qué tanto el insecto se establece en el cultivo por medio de la observación de de huevos que es más que todo lo que se puede ver en en las hojas de las plantas las prácticas químicas pues se consideran que son una opción final debido a que a que tienen pues una implicación ambiental y también de potenciales efectos sobre la salud del mismo agricultor entonces se consideran ahí los que los productos insecticidas que estaban en el mercado en el momento pero se ahorita para trips los que estén avalados por el ICA para maracuyas se podrían usar y pues lo importante es que se roten los los grupos de químicos que no se digamos repita mucho un grupo químico con el fin de evitar generación de resistencia entonces es importante recalcar que en el manejo del trip y en general de toda plaga lo que se hace es partir de un monitoreo que es el muestreo de la población y de tener herramientas como prácticas biológicas, químicas y prácticas alternativas entonces ya hablamos del terminal que se debe usar que es un terminal similar al que aparece en la foto digamos el terminal ideal para monitorear en estos terminales o cogollos es donde más posiblemente se van a encontrar poblaciones altas del trips es posible que en otros terminales se encuentren pero no tanto como en estos cogollos lo del golpeo sobre la cartulina blanca o una tabla plástica blanca para que salte pues el color de los de los tres y lo se pueda encontrar más fácilmente el monitoreo que puede darse en diferentes maneras de acuerdo a lo que el agricultor considere en zigzag en X en W pero lo importante es tomar estos 22 terminales por hectárea para tener un número mínimo adecuado es importante considerar que en el estudio que se hizo los trips digamos se distribuyen en forma en focos digamos ellos se congregan en ciertos sitios de la plantación más que en otros entonces se van agregando en esos sitios por eso es importante de pronto que dentro del monitoreo se digamos se marquen algunos focos donde las poblaciones son altas porque es posible que digamos en los 22 brotes que muestre el promedio le den umbral pero algunos de esos focos o puntos de muestreo puede ser que estén por encima de ese de ese umbral y es bueno tenerlo en cuenta porque usted puede hacer una aplicación controlada ahí pero de del extracto vegetal o del producto a base de ajo y ají entonces es importante limitar estos focos en la medida que usted vaya haciendo el monitoreo para ir bajando la población en esos sitios de donde van a contagiarse otros dentro de la plantación y en la parte del extracto vegetal ajo y ají pues que es algo alternativo que se tiene si se quiere hacer de producción artesanal de este de este extracto vegetal con base de ajo cebolla y ají el uso de este extracto vegetal como les decía yo que nosotros lo consideramos en el trabajo que hicimos que debería ser focal en esos sitios donde hay altas poblaciones y de este extracto que se saque pues en ese tiempo nosotros aplicamos 40 centímetros cúbicos de cada de cada extracto por bombada de 20 litros entonces es digamos una herramienta que está ahí para que el agricultor lo tenga en cuenta con respecto a las a las larvas a las crisopelas pues eso se consigue en el mercado y ellas pues vienen en unas bolsitas pues por lo menos los pesimales que compramos vienen en unas bolsitas que son de papel y que son que traen que traen una determinada de de larvas y ellas usted las va liberando por la por la plantación y ellas se van digamos desgregando desgregando a través del cultivo y sería importante también que por ejemplo usted las liberara en sitios donde haya altas poblaciones de tris para que ellas tengan más oportunidad de alimentarse el uso de insecticidas como ya le hemos dicho lo consideramos con base en estos umbrales de acción siempre y cuando tener en cuenta que sean necesidades aprobadas por el ICA para el control de tierra en maracuyá eso va cambiando con el tiempo nosotros teníamos como unos ingredientes activos en ese tiempo aprobados ya es posible que eso haya cambiado entonces tener en cuenta eso aquí simplemente ejemplo de una de digamos de una de una situación teórica en donde se hace una monitoreo a los 22 cogollos y se encuentra que el promedio fue 7,14 tris por terminal en ese momento se considera que el valor sobrepasa el umbral de acción de 6 que tenía establecido en el momento y entonces la decisión en la aplicación de insecticida química general hay otra otra otro caso donde el promedio que se encuentra es 4,23 y es por debajo del umbral de manejo pero hay que considerar que hay unos puntos que están por encima del umbral de 6 el punto punto 3 punto 16 entonces consideramos que en los puntos el agricultor debería marcarlo y hacer la opción pues del producto base de ajo de ají ya sea artesanal o comercial con el fin de bajar esas poblaciones en los puntos focales entonces como resumir la se debe hacer el monitoreo en los 22 terminales el 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 cogollo que se debe monitorear se debe contar y promediar el número de 3 por terminal considerar el umbral de acción de 6 3 por terminal para cuando el cultivo ya está en producción y considerar el de 4 3 por terminal cuando apenas está iniciando el cultivo si se supera ese valor se hace la aplicación generalizada de los productos químicos que estén a valor para el control de esos 3 en el cultivo si no lo supera lo que se debe hacer es que se debe aplicar este extracto vegetal o el producto comercial a base de ajo de ají que esté en el mercado en forma focalizada para controlar esos esos digamos focos de altas poblaciones y se hace la liberación mensual de Crisopa más que todo buscando zonas donde haya alto nivel de población del TRIPS y también evitar que se haga muy cerca a las aplicaciones de insecticidas porque lo pueden afectar también tener en cuenta que además del manejo que se haga del TRIPS buen manejo agronómico del cultivo el control de arbences porque pues está reportado que posiblemente las mismas arbences puedan albergar algunos de estos TRIPS también la fertilización el riego porque el cultivo bajo estrés pues no tiene la misma capacidad de soportar un ataque de insectos y también pues controlar los otros insectos que estén además del TRIPS entonces como recomendación final entonces se recomienda llevar a cabo el monitoreo por lo menos bisemanal utilizar rumblares para el manejo el control de enfocos de las poblaciones de TRIPS con productos botánicos más que todos estos que nosotros probamos con bajo de ají y cebolla en el caso de la artesana lo bajo de ají en el caso de los productos comerciales la aplicación generalizada de productos químicos de baja toxicidad y que estén aprobados por el ICA solo cuando las primeras poblaciones lo ameriten liberación periódica enemigos naturales que en este caso nosotros encontramos que crisopela externa pues es una buena opción el manejo agronómico de cual cultivo y también considerar el manejo de hospederos alternos porque pues como ya lo vimos el tren no solo plaga del cultivo de maracuyá sino que también está presente en otras plantas y cultivos y puede desde allí también afectar pues el cultivo de maracuyá pues entonces eso era lo que yo tenía para presentar bueno muchas gracias doctor Edgar por su presentación seguramente van surgiendo muchas preguntas acerca del manejo de trips en el cultivo de maracuyá que podremos resolver al finalizar nuestra sesión de esta mañana recuerden que vamos a compartirles más adelante en el chat una evaluación de esta capacitación quienes dirigencia en esa evaluación y pues tienen sus campos van a tener la oportunidad de recibir las memorias es decir estas presentaciones en su correo electrónico y además el certificado de participación entonces estén muy atentos allí en el chat porque les vamos a compartir más adelante ese enlace para que dirigencia en esa evaluación vamos a darle paso entonces a Paola Vanessa Sierra Vaquero ella nos va a hablar ahorita del manejo de mosca en el cultivo de maracuyá adelante Paola buenos días nuevamente muchas gracias por asistir voy entonces a hablarle del manejo integrado de mosca del botón de maracuyá entonces bueno como les digo voy a ampliarles algunas estrategias que se proponen desde Agrosavia para manejar esta plaga tan importante en el cultivo de maracuyá su importancia radica en que es una especie que está distribuida ampliamente es una especie esconomopólita con más de 115 especies identificadas y muchas más sin identificar en Colombia fue reportada como plaga en 1979 173 en cultivos de pasiflora en el valle del cauca se ha reportado que ocasiona pérdidas hasta el 50% o más y esto ha causado una incidencia negativa en las exportaciones del cultivo del maracuyá esto ha ocasionado que el ICA las reconozca como moscas de la fruta para que los agricultores los asistentes técnicos y toda la comunidad científica pueda tener la magnitud de su importancia ya que limita mucho la producción del cultivo de maracuyá como lo vemos en estas imágenes se puede apreciar los botones afectados por mosca y acá vemos también el insecto en su etapa larval que es cuando hace mayor afectación al cultivo entonces la ecología de mosca del botón es muy importante conocerla porque así mismo nosotros podemos plantear estrategias de manejo que nos sean eficientes entonces como les decía la distribución geográfica de ella es bastante amplia se reporta desde Perú hasta Norteamérica de los 400 a los 2.200 metros sobre el nivel del mar también ella pues en su estado adulto prefiere los hábitos húmedos y sombrados y se alimenta del contenido de los sacos polínicos del interior del botón floral consumiendo sus anteras y el ovario entonces como vemos en las imágenes acá tenemos larvas del tercer estadio ya están bastante grandes consumiendo toda la parte interna del botón floral acá en esta imagen vemos pues como ya esta larva está a punto de salir del botón ya lo ha dañado totalmente en esta imagen vemos la mosca ovipositando ella digamos cuando está ovipositando hace unos vuelos cortos entre los bosques y las hojas y se reporta que prefiere las horas de la mañana para hacer esta oviposición el ciclo de vida de esta plaga se relaciona alrededor de los 28.8 días esto varía según la temperatura que tengamos pero pues se puede apreciar grandes etapas que es la etapa de huevo como lo vemos en la figura es un color de alino es bastante pequeño y una hembra puede poner alrededor de 2 a 3 hasta 5 huevos por cada postura y ya entramos en la etapa larval en esta tenemos tres etapas larvales en la figura B, C y D en la cual ella progresivamente va aumentando de tamaño y aquí es donde realiza el mayor daño en el cultivo de maracuyá porque se alimenta todo el contenido interno de los botones entonces es aquí donde nosotros debemos dirigir nuestro manejo pasamos a la parte de pupa es una pupa pequeña más o menos de unos 4 milímetros como lo vemos en la figura E digamos ella sale de la etapa larval 3 en pupa en el suelo y aquí va a iniciar la etapa de adulto tiene una longevidad aproximada de unos 20 días y un tamaño aproximado de 4 a 5 milímetros su color es negro metalizado y se caracteriza por los ojos rojos bueno el área de estudio donde AgroSavia desarrolló el manejo que estamos proponiendo para esta plaga se desarrolló en el municipio de La Plata departamento de Luila allí se evaluaron tres fincas en cada finca lo que se hizo fue seleccionar dos áreas de 2.500 metros cuadrados para los manejos de AgroSavia en comparación con los del agricultor el agricultor se caracterizó por el manejo tradicional que se hacía en la zona el cual se basaba en aplicaciones calendarizadas sin realizar un monitoreo ellos cogían y realizaban sus labores digamos de forma normal nos estaba afectando por las labores que nosotros estábamos haciendo y esto nos permitía a nosotros comparar vamos a nosotros a diferenciar a mejorar en cuanto al manejo que 7 bueno entonces para partir y explicarles lo del manejo integrado propuesto es muy importante que tengamos en cuenta las variables que debemos evaluar esto es para nosotros poder determinar si este manejo es eficiente o no entonces tenemos que tener en cuenta variables técnicas como la densidad poblacional de la plaga la incidencia de daño y algunas prácticas culturales como lo vemos en esta figura es muy importante que registremos en el tiempo cómo se está comportando la plaga en nuestro cultivo en qué momentos tenemos algunos picos y necesitamos hacer un control químico o en qué momento la población está por debajo de nuestro umbral de acción y no es necesario hacer un control la incidencia de daño se relaciona a qué órgano estamos nosotros se está afectando por la plaga y debemos realizar nuestro control las variables económicas son muy importantes porque no solamente necesito hacer esta disminución poblacional de la plaga sino que esto me represente a mí como productor unas ganancias y esto se realiza registrando los costos de producción del cultivo y también los costos asociados al manejo de la plaga también debo tener en cuenta el rendimiento que obtengo para saber cuál es mi ingreso neto en el cultivo las variables ambientales son muy importantes también porque no solamente debo asegurar yo la parte técnica y económica en mi cultivo sino asegurar de que no estoy afectando la fauna benéfica y que los insecticidas los ingredientes activos que yo estoy utilizando son de baja toxicidad que no me representan un peligro para dejar yo una trazabilidad en los frutos pero tampoco para la fauna benéfica que muchas veces es la que más se afecta en estos controles entonces vamos a iniciar con la variable técnica son algunos parámetros que debemos tener en cuenta al momento nosotros de realizar este registro en la población entonces proponemos desde Agrosavia con el manejo con el manejo integrado y todo el estudio que se hizo en estos años de tomar un número de muestra de 20 plantas por hectárea de maracuyá estas se escogen al azar distribuidas en todo el lote y en cada planta realizamos escogemos al azar 5 botones en caso de que no tengamos botones en nuestro cultivo vamos a proceder a establecer las trampas más fray el método de muestreo es directo es observando el daño de la plaga en caso de que haya botones registramos si está el botón sano o si está el botón enfermo como le digo en caso que no haya producción de botones en nuestro cultivo debemos la población adulta esto se hace con estas trampas más fray lo vemos en estas figuras se venden de forma comercial es muy fácil acceder a ellas o también las podemos preparar de una forma artesanal estas trampas me van a registrar a mí un índice que se llama mosca trampa día en el cual yo instalo las trampas y registro cuántos días los dejo aproximadamente ocho días y ahí registro el número de moscas que hay por el número de trampas que yo tengo instaladas en mi finca entonces primero debemos conocer qué me está afectando a mí la placa en este caso como les digo la mosca del botón floral afecta este órgano tan importante en nuestro cultivo de maracuyá y tenemos diferentes etapas con el estudio agrosavio se logró identificar cuáles son las etapas por las que va pasando cómo va avanzando estos síntomas esta primera etapa que tenemos es la etapa cero de oviposición aquí el botón se ve bastante bien pero sin embargo acá en el centro vemos un punto amarillo abultado este daño es causado por el efecto de la mosca hembra ovipositar sobre el botón entonces acá tenemos los huevos recién puestos tenemos la segunda etapa la etapa de sanidad aparente uno ve totalmente sano el botón no tenemos problema de que esté opaco ningún desprendimiento pero acá lo más probable es que ya estemos en una etapa larval inicial entonces ya acá esto nos da el paso a la segunda etapa que es la etapa en la cual el botón está opaco empieza a mostrar algunos síntomas de afectación y probablemente pues ya la etapa larval está en etapa 2 a etapa 3 pasando a una siguiente etapa en la cual ya el botón se ve podrido y probablemente aquí ya está totalmente consumido por la larva en la cual ella se pretende ya digamos hacer su agujero y empupar en el suelo pasamos a una etapa cuarta de arrugamiento en el cual el botón se está totalmente afectado como se observa en la figura y esto nos lleva a una quinta etapa que es el secamiento muchas veces la mosca no desprende el botón de él queda contenido en las bractes como se vemos pero ya totalmente seco eso nosotros nos da el punto de partida para poder hacer un control integrado entonces identificar nosotros cuál es el botón que debemos nosotros monitorear es muy importante ¿por qué? porque debemos monitorear botones de uno a dos centímetros de longitud más grande no se aconseja porque aquí estamos nosotros monitoreando la población real que hay en nuestro cultivo en caso como les dije que no haya botones vamos a pasar a registrar el índice de mosca trampadilla entonces como lo vemos en la figura es muy importante que nosotros registremos semana a semana cómo está la población en nuestro cultivo en el caso de que sea un daño en botones que sea expresa en porcentaje o el daño cuando no tenemos botones es la presencia de los adultos que es en el índice de mosca trampadilla esto nos permite nosotros tomar la decisión de si hacemos un control químico o no o qué labor debemos hacer en nuestro cultivo para esto es muy bueno tener en cuenta el umbral de acción como ya lo explicó mi compañero el umbral de acción es el momento en el cual nosotros debemos tomar la decisión de ejercer un control químico no antes ni después porque si lo hacemos después nos va a llegar a un daño o un nivel de daño en nuestro cultivo que ya no nos va a afectar demasiado y antes no es necesario porque no representa no compensa los gastos económicos que se hace para el caso de mosca del botón se determinó dos umbrales de acción tres teniendo en cuenta una mosca trampadilla los dos umbrales de acción que vemos iniciales están relacionados al porcentaje de daño y esto se relaciona a que se debe tener en cuenta un 10% en el primer pico de producción de nuestro cultivo o en tiempo se refleja en el primer año un 30% en nuestros próximos picos de producción después del primer año esto se relaciona porque pues ya después del primer año la planta tiene bastantes follas tiene muchos botones y permite un poco más la incidencia de esta plaga sin que esto nos perjudique económicamente el voto la incidencia de mosca trampadilla lo estamos manejando sobre 0.5 en mosca trampadilla hacemos una práctica de control químico pasamos a las prácticas culturales esta tal vez ha sido una de las más eficientes que se propone en el manejo porque interrumpimos el ciclo de vida de la mosca muy importante como les decía conocer en qué momento hacer este control ¿por qué? porque la recolección la hacemos de forma manual recorriendo todos los surcos de nuestro cultivo pero la debemos dirigir ojalá al botón que tenga el daño inicial a este botón que lo vemos aparentemente sano pero que ya tiene una oviposición por parte de la mosca el botón que vemos aquí a este otro costado lo podemos recolectar pero ya no es tan eficiente su control porque ahí vemos el agujero de salida de la larva entonces ella ya está en el suelo empupando y su control no va a ser eficiente porque ya está continuando su ciclo de vida estas recolecciones las debemos hacer cuando nuestro monitoreo registremos un 10% o más de incidencia en el daño de la mosca a la fruta lo podemos hacer en bolsas gruesas es muy importante tener en cuenta esto que no deben de ser en bolsas normales delgadas porque la larva que está contenida en los botones que recolectamos la puede morder y puede salir y continuar su ciclo de vida en el suelo es muy importante que la bolsa sea gruesa ojalá que sea transparente la recolectamos y lo dejamos aproximadamente por 48 horas al sol en nuestro cultivo y esto ya nos va a asegurar a nosotros que todo el contenido de interno ya no va a estar muerto va a estar totalmente solarizado por efectos del sol como les decía entonces ya cuando tenemos un umbral de acción en nuestro cultivo que llegamos al 30% cuando está después del primer año o 10% en nuestro primer año nuestra primera cosecha hacemos un control químico el manejo que nosotros proponemos pues se probaron algunos ingredientes activos fueron bastante eficientes esto pues se deja en consideración lo importante es que haga un control efectivo en la plaga que sea dirigido a ella que no nos va a afectar nuestra fauna benéfica y que a su vez sea muy eficiente las propuestas que tenemos de parte de agrociada en cuanto a los controles químicos es que lo debemos hacer por un lado de los surcos y hacer una rotación adecuada de los insecticidas como lo vemos en esta imagen inferior acá estamos haciendo la aplicación por el lado de los surcos por este lado y cuando nos devolvamos la idea es alternar y hacerlo por el siguiente lado esto nos va a permitir a nosotros reducir los costos hacer un manejo eficiente no tan generalizado la plaga y nos mostró bastante un resultado muy promisorio las dos perspectivas los ingredientes activos que se utilizaron durante el manejo propuesto fue malatio en dosis de 5 centímetros por litro más proteína hidrolizada en dosis de 20 centímetros por litro se utilizó también espinosab este es un insecticida que está dirigido a drípteros y con agua diluida en agua en proporción 1-5 también se utilizó tiacropli y deltametrina en proporción de 1 centímetro por litro con proteína hidrolizada en 20 centímetros por litro en el caso del espinosab el queda bastante espeso nosotros en esta imagen como vemos pues se utilizó una bomba un poco más más manual más dirigida para poder hacer la aplicación pero también se puede hacer las aplicaciones de la otra forma lo importante es hacer un manejo eficiente en nuestro cultivo tenemos la variable económica como les decía todo esto nosotros nos tiene que representado en una ganancia no solamente es tener nuestro cultivo bonito libre de placas pero también tenemos que tener que nuestra parte económica se va a reflejar y vea una ganancia en todo este proceso para nosotros poder saber si estamos ganando o perdiendo tenemos que hacer un registro un registro de todas las labores que estamos haciendo en nuestro cultivo y en este caso pues especialmente las asociadas al control de la placa para esto pues es muy importante ya este registro lo puede manejar cada uno y es esa voluntad lo importante es que registremos el tiempo que estamos gastando en el monitoreo el tiempo que estamos gastando en el control y en sus prácticas culturales como lo dice la recolección de cuánto estamos gastando cuánto tiempo cuántas dosis o cuántos insumos estamos gastando en la parte de los controles químicos todo esto nos va a representar cuánto estamos nosotros invirtiendo para controlar la plaga y ya al nosotros tener un registro el rendimiento de la producción por hectárea de nuestro cultivo vamos a saber cuál es nuestro ingreso neto en el caso del manejo propuesto por agrosavia los costos que se registraron fueron un poco mayores alrededor del 18% en comparación del manejo del agricultor pero pues esto ya a nivel estadístico nos representó una diferencia marcada esto digamos si se vio reflejado en el rendimiento el rendimiento fue superior del 41.8% superior en el manejo de agrosavia versus el agricultor y esto a su vez que nos representa que un ingreso neto mucho mayor en el caso de agrosavia alrededor de 1.74% el costo beneficio entonces es muy importante que tengamos encuesta esto porque todo eso se va reflejado y son ganancias que nosotros tenemos a la hora de implementar este cultivo en nuestra fija área ambiental como les digo no es menos importante porque nosotros debemos asegurar no solamente que esté controlada la plaga de una manera eficiente sino que también no afectemos ni a nuestra propia familia que estamos en la finca ni a nuestra pauna benéfica como lo vemos en esta figura fue una aplicación de monocrotofus que hizo un agricultor en la cual mató la plaga y también mató la pauna benéfica como algunos pajaritos que nosotros vemos entonces es muy importante que nosotros los insecticidas que escojamos sean dirigidos sean efectivos y en lo posible que se hagan algunas prácticas que nos permitan tener una menor incidencia en nuestro cultivo entonces en esta tabla observamos algunos ingredientes activos relacionados a insecticidas como sipermetrina y midacropin monocrotofus que están por encima del rasgo permitido esto es una prueba de trazabilidad en frutos de maracuyá entonces digamos normalmente que pasa que el cultivo de maracuyá no tiene un periodo de producto marcado si tiene picos productivos pero está en constante producción entonces por ejemplo si el monocrotofos o otro ingrediente activo me dice que debe tener un periodo de carencia de 20 días muchas veces no se puede cumplir esto hace que esas trazas químicas me registren en los frutos y me va a limitar a mí ya el mercado de exportación entonces es muy importante poder hacer un uso adecuado y una rotación muy adecuada de los insecticidas que vamos a implementar en nuestro cultivo para esto pues como les decía es muy importante tener en cuenta la toxicidad que sea una toxicidad baja y que sea un control efectivo en el caso del manejo propuesto por AgroSavia registramos un coeficiente de impacto ambiental menor del 13.8 en comparación del agricultor que varió de 15.8 a 33.6 esto se debe pues a todas las prácticas que les nombré anteriormente el monitoreo o el umbral de acción y en la parte ya de aplicaciones se hizo aplicaciones con cebo y aplicaciones dirigidas entonces en esta gráfica que es tener en cuenta que nuestro integrado debe tener muchos componentes que son muy importantes a la hora de nosotros controlar una plaga en el cultivo debe ser eficaz el manejo de AgroSavia fue eficaz porque redujo la población de mosca del botón debe ser eficiente en este caso los costos la relación beneficio-costo fue mayor en el manejo de AgroSavia porque nos representó ganancias esto se ha reflejado a su vez en una viabilidad económica y una aceptación en el mercado porque pues tenemos el hecho de que se tienen mayores ingresos por parte de toda la producción cuando se hace un manejo adecuado de mosca del botón y esto se ha reflejado en sus rendimientos la pertinencia es muy importante nosotros tener en cuenta de que un manejo propuesto en este caso estamos describiendo de parte de trips y mosca el botón debe ser adoptado por la comunidad se han hecho talleres hay formas de adquirir los insumos que nosotros proponemos para que se propusieron en el manejo y se pueden adoptar digamos también con muchos actores como las asociaciones asofrucol el ICA que nos van a permitir a nosotros propagar toda esta información y esto se ve reflejado pues como lo vemos en esta imagen que el cultivo de maracuyá se está digamos predominante en familias pequeñas en las cuales todos están participando desde su parte de cosecha como lo vemos acá la familia desde la abuela ayuda a cosechar hasta todos los integrantes y esto nos debe a nosotros asegurar que no solamente representar la viabilidad económica sino una pertinencia social que nos permita a nosotros una mayor adopción de todos los agricultores la la fiabilidad pues se debió un 70% adoptado este manejo propuesto porque se fue adoptado por dos de las tres fincas fue mejor el manejo de agrosavia diferenciamos en esta tercera finca porque este señor tenía un manejo muy similar en el sentido que está en proceso de certificación entonces sus prácticas eran muy parecidas entonces hacía que su rendimiento fuera similar al que teníamos propuesto por agrosavia la sostenibilidad ambiental como le digo es muy importante y más en todos estos procesos de certificación de BPA de Global Gap que se quieren y se deben de tener cuando queremos acceder a mercados externos y que esto se ve reflejado en que no vamos a afectar de manera significativa la fauna benéfica a nuestro cultivo en el cultivo de maracuyá hemos afectado o lo vemos en esta foto es el polinizador del cultivo hemos afectado grandemente este polinizador este insecto porque pues ya nos toca hacerlo de forma manual esto nos representa mayores costos esto nos representa que estamos perdiendo nuestra fauna y es por no realizar un control efectivo por no realizar un control adecuado en nuestra plaga entonces digamos que si tenemos en cuenta que todos estos componentes son muy importantes a la hora de realizar nuestro control y en el cultivo vamos a no solamente obtener ganancias sino asegurar también de que estemos realizando las cosas bien y afectando nuestra fauna benéfica ni nuestro bueno muchas gracias esto es lo que tenía relacionado con mosca del botón bueno muchas gracias paola por tu intervención unos puntos bien importantes que de todos los productores y extensionistas que nos acompañan esta mañana estudiantes instructores de escena que también están conectados con nosotros han visto pues muy útiles para su quehacer recuerden que vamos a enviarles un enlace al chat en el que ustedes van a tener la oportunidad de evaluar esta capacitación van a poder contarnos cómo les pareció la capacitación en la que acabamos de participar y de esa manera van a poder acceder a las memorias y también al certificado de participación bueno vamos a darle paso a Connie Connie me escucha en este momento si así es listo Connie entonces vamos a revisar las preguntas que nos han llegado por el chat tuvimos aproximadamente unas 140 personas que nos han estado acompañando en el Incata Canal entonces te doy paso para que empieces a conversar con los investigadores sobre los temas que han propuesto los usuarios gracias Andrés bueno esta pregunta va para el doctor Edgar si es posible controlar el trips de maracuyá con ácaros entomófagos perdón como los que se usan para el control de trips en banano que causan el speckling rojo bien una consideración importante que se debe tener en el control biológico es el cultivo debe tener las condiciones adecuadas también para que el control desarrollarse entonces por ejemplo en el caso de crisopela digamos es un controlador que soporta bien las aplicaciones de insecticidas entonces por eso nosotros los encontramos en los cultivos pero ya digamos otros controladores que son más frágiles en las condiciones de aplicaciones químicas difícilmente van a poder desarrollarse o sea tendría que ser tendría que probarse digamos en unos cultivos que sean de tipo orgánico o algo así donde las aplicaciones sean mínimas para determinar si tienen una un cuidado sobre la plaga entonces pienso yo que el entorno actual de la mayoría de cultivos de maracuyá que yo conozco no permitiría pues que se desarrollara este controlador biológico a menos que digamos se cambien pues la la cantidad de aplicaciones que están haciendo y eso permita que algunos de ellos se puedan utilizar para el control de de esta plaga gracias hay otra pregunta y nos dicen si se ha probado utilizar extracto de ortiga o el uso de hongos controladores e incluso vacilos para manejar los trips en maracuyá pues la verdad nosotros no no llegamos a utilizar ninguno de estos extractos o sea nosotros probamos algunos extractos que ya por en otros trabajos en otras zonas se había determinado que tenían alguna algún potencial de control entonces por eso nosotros seleccionamos este extracto de ajo y cebolla basados pues en resultados anteriores entonces nosotros no no llegamos a probar otros extractos pero pues digamos que existe la posibilidad que alguno de ellos pueda funcionar pero habría que hacer los experimentos en campo para ver qué tanto funcionan pero directamente nosotros no lo no lo aprueba hay otra persona que nos pregunta también con respecto al uso del tabaco entonces no sé me imagino que tampoco se ha adelantado no se ha usado nosotros el tabaco si lo incluimos dentro de de los extractos que se probaron y pues la verdad con respecto al tabaco pues el resultado es bueno o sea con respecto digamos al de al del extracto de ajo cebolla o sea no es tan está muy por debajo del resultado que se tuvo con ajo cebolla sin embargo el problema del tabaco es que de todos modos tiene un efecto fuerte sobre la fauna o sea más más que el de ajo cebolla entonces por eso consideramos que de pronto es preferible este ajo cebolla por su menor efecto adverso o colateral sobre otras especies de artrópodos digamos el tabaco es un extracto natural que tiene un efecto fuerte sobre la fauna o sea no es digamos un efecto que pueda considerarse bajo sino que el efecto de mortalidad es alto y no solo sobre lo que usted está tratando de controlar sino sobre también las especies o organismos que están alrededor de este insecto control muchas muchas gracias esta pregunta va para paola las prácticas que se mostraron para el manejo de la mosca pues son prácticas químicas entonces hay una una duda y es que pues esto puede afectar los insectos polinizadores entonces cómo se podría evitar ese impacto sí dentro de todas las prácticas la química se mostró claramente pero pues también digamos la recolección la práctica cultural de recolectar botones es muy importante porque aquí es donde más interrumpimos el ciclo de la mosca cómo hago yo para evitar que cuando hago una aplicación química no se afecte de pronto los polinizadores es de pronto hacerla como nosotros la planteamos que es utilizar los químicos pero de formas con cebos con proteínas de pronto que esto hace que la trayente sea más fuerte hacia la mosca que es lo que quiero controlar debemos utilizar también de pronto que se haga en horas en las cuales el polinizador no esté activo cuando la forma esté abierta en el cultivo entonces porque ahí es donde me va a llegar en este caso la xilocopa yo lo puedo hacer a una hora muy por de la mañana o ya en horas de la tarde donde no me va a tener la influencia y voy a minimizar el riesgo de impacto lo importante es que lo hagamos de una forma adecuada de una forma racional que no aplique de pronto insecticidas fuertes de contacto que no van a ejercer un control importante sobre la plaga y que lo hagamos de forma cebada como se propone en el manejo de forma intercalando los surcos también es muy importante ok gracias Paola hay otra pregunta y es mediante que metodología o como se determinó ese punto 5 como índice en el MTD para el control de mosca si no lo determinamos digamos en el sentido de hacer un nivel de daño económico que me representara este 0.5 con respecto al daño económico en el cultivo sino que se tomó de referencia del caso del mango que se utiliza de 0.5 mosca trampadilla para acceder a mercados de exportación lo tomamos como un referente esto se hizo porque se adelantaron algunos estudios en el que queríamos corroborar si la población que teníamos nosotros de adultos en mosca nuestro cultivo correspondía con los daños de los botones y no fue así entonces lo tomamos como un referente que cuando no tenemos producción en nuestro cultivo de botones que es donde más debemos controlar la plaga vamos a controlar la población de adultos manteniendo los niveles bajos entonces se tomó como referencia en este caso del mango pero pues que aplica bastante bien para nosotros tener la población por debajo de los umbrales que estamos proponiendo muchas gracias paola esta pregunta es para el doctor edgar dice frente al control de trips según los estudios realizados por agrosavia las incidencias son las mismas en porcentajes para todas las zonas donde se cultiva maracuyá no pues o sea de lo que yo conozco las más importantes zonas reportan que el trips es una plaga principal entonces yo considero que no es solo una un insecto que afecte los cultivares en el huila sino que también está presente en el valle del cauca en el meta igual es una problemática muy grave a nivel general del país digamos nosotros presentamos esta oferta para el huila porque 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 fue donde se hizo el estudio pero pues el trips es un problema general del del club de maracuyá a nivel nacional y está reportado ya por lo menos las principales zonas y es de digamos de primaria importancia ok la pregunta la voy a hacer para los dos a nivel nutricional qué enmiendas serían importantes con el fin de que la planta genere resistencia o repelencia a estos insectos o a estas plagas bueno estamos ahí es bastante compleja la pregunta pero yo creo que lo importante que nosotros tenemos que hacer es no solamente el manejo de nuestra plaga sino toda una parte integral de nuestro cultivo que la planta esté bien bien fertilizada de pronto no hay algún producto por ejemplo en el caso del calcio se reporta que da dupeza y firmeza a los frutos es necesario digamos no hay comprobado pues al menos no hay un estudio del que hayamos nosotros realizado que observemos este efecto de algún fertilizante sobre la plaga pero pues sí tenemos que tener en cuenta que por ejemplo digamos en el caso de los tris que afecta tanto los cogollos y si nosotros aplicamos en exceso el nitrógeno pues lo vamos a volver más suculento a la plaga entonces es cuestión de hacer una fertilización que nos permita a la planta tener las condiciones naturales fuertes para que la incidencia de la plaga sea un poco menor no sé si me apoyan también yo creo que también es importante la parte del agua o sea porque en cultivos que que son muy deficitarios en agua pues la capacidad del cultivo para soportar estas plagas es más difícil entonces las medidas que están tomando los cultores respecto a la implantación de sistemas de riego que además de mejorar el rendimiento pues muy seguramente van a ayudar a que los cultivos soporten mejor estas plagas que van tanto el agua como las fertilizaciones son necesarios para que el cultivo esté más fuerte para soportarlas ok muchas gracias esta pregunta va para Paola si existe algún tipo de extracto vegetal o biopreparados para manejar o para controlar la mosca del botón nosotros no lo evaluamos digamos porque es bastante complejo controlar el adulto es un adulto que está en un vuelo constante a diferencia por ejemplo de los trips que es un poco más localizado estos dos manejos se hacían al tiempo y pues no observamos de pronto una disminución importante cuando hacíamos la aplicación del caso de ajo ají y cebolla entonces no se tuvo en cuenta sería interesante de pronto pues probarlo más adelante pero por el momento no se tuvo en cuenta en el manejo porque no observamos una incidencia considerable en la población de adultos que sería la que podemos controlar entonces no se probó vale gracias para el doctor Edgar le preguntan si existe alguna variedad de maracuyá que está resistente al ataque de trips en el momento pues como tal desarrolladas variedades de maracuyá no hay o sea se tienen materiales en diferentes partes del país pero que se tenga una idea clara de una variedad específica no hay como esa claridad comparamos con otros cultivos que si tienen variedades ya desarrolladas entonces digamos una de las problemáticas también de las pasecloras y de maracuyá es que no hay una especificidad en cuanto a variedades para saber si de pronto alguna de ellas pudiera soportar mejor el ataque del trips o no entonces si tenemos esa esa problemática de no tener como una variedad en sí específica es decir esta variedad me soporta mejor el trips que esta no hay como esa esa claridad ok gracias esta pregunta va para para Paola es si las trampas cromáticas son viables para la captura de esta mosca y de ser así cuánto podría ser el porcentaje de eficacia bueno se ha utilizado ese tipo de trampas para otros insectos en el caso por ejemplo se ha reportado que son muy efectivas en el caso de los dipteros que es nuestro caso con la mosca no se ha reportado sin embargo pues se reporta por ejemplo que tiene atracción hacia el color amarillo por eso las trampas manfly tiene esta banda amarilla habría que evaluarlo no se hizo digamos porque pues con las prácticas que se proponen se logró un control eficiente en cuanto a la población entonces no se probó como les digo pues existen otras alternativas que no necesariamente tienen que ser estas trampas pero pues que están haciendo un control similar que es atraer la planta para nosotros en este caso hacer un monitoreo o un control eficiente Muchas gracias esta pregunta va para el doctor Edgar usted hablaba en su charla que hay cierta temperatura o altas temperaturas que favorecen la proliferación de los trips cuando habla de altas temperaturas de que rangos estamos hablando Bueno ahí se hablan de temperaturas por encima de 28 a 30 grados centígrados esas son altas temperaturas que digamos en la zona donde nosotros trabajamos en su asunto en determinadas épocas se daban y ahí fue donde se pudo encontrar ese pico de población pero allá son temperaturas por encima de 28 grados Ok muchas gracias aquí hay otra pregunta y es que dicen que en el Tolima se está observando un ataque de Daciops en frutos y la pregunta es si pues Agrosavia está investigando en esto si ya se encuentra alguna tecnología para el manejo de esta plaga estaba para los dos si alguno sabe Me repite la pregunta decía de la plaga Daciops Daciops sí la pregunta es si estamos investigando en esto o si hay alguna tecnología ya para para el manejo de esta plaga vale ahorita me complementa el doctor Edgar de los estudios que están haciendo pero pues es muy importante tener en cuenta que el manejo que nosotros acabamos de exponer no es necesariamente aplicada a una población o a una zona en específico esto se hizo allí porque es una zona muy productiva cierto y es nuestra zona de influencia en el caso del Sedina Taima pero son cosas que se pueden validar en otros departamentos entonces estas prácticas de recolección de botones del monitoreo del umbral de acción todo esto nosotros la podemos implementar si se están haciendo otros estudios no solamente en esta plaga sino en otras que se están reportando que están surgiendo en cultivos no solamente de maracuyá sino también de churupa y de otras pasifloras muy importantes entonces es muy importante que tengamos que en cuenta que estas prácticas no aplican solamente para el huila no son los datos que nosotros registramos porque el estudio se hizo allí por ser una zona representativa pero se puede aplicar en otras en otras partes en otras regiones del país pues digamos con respecto a moscas que estén afectando frutos pues ya entonces se consideraría que es otra especie diferente a la Dacios que nosotros trabajamos o sea la Dacios Inedulis afecta los botones del maracuyá pero ya hay otra especie de Dacios que es la Gracilis que afecta a los frutos y pues yo yo he conocido estudios que ha hecho el ICA donde han hecho unos muestreos poblacionales de Dacios en diferentes cultivos de pasifloras y ellos han encontrado datos interesantes en cuanto a bueno a niveles poblacionales de estos pero también a daños características del daño que producen en las diferentes pasifloras entonces sí sí conozco estudios que han hecho sobre Dacios Gracilis y otros otros Dacios que afecten las pasifloras ok muchas gracias bueno hay otra pregunta acá que va para los dos y es si dicen el silicio fortalece las paredes celulares entonces dado a esto es posible que esto ayude a disminuir el problema pues que se presenta con estas dos plagas pues como lo decimos puede que sí tenga una influencia esa influencia de cómo reduce la susceptibilidad de la planta hacia la plaga no ha sido se debe evaluar pero pues digamos que lo que normalmente se conoce y hemos tenido conocimiento estas resistencias son mínimas y pues debe hacer es parte de un manejo integrado no solamente un manejo de la plaga sino como lo decía un manejo integrado también y unas buenas prácticas agrílicas en mi cultivo entonces esto va a partir de una buena fertilización que puede incluir el silicio u otros otros componentes como lo decían que pueden estar endureciendo la pared celular la pared incluso de los frutos o fortalecer mucho la planta pero pues no debe ser nuestra única estrategia más bien es un complemento en el que podamos nosotros aportar efectivamente el control sobre la plaga listo hay otra pregunta para el doctor Edgar y es si permítame un segundo que se me perdió aquí la pregunta que si nos puede compartir cómo se prepara el extracto de ajo ají que hacer para el control de trips o sea en el trabajo que nosotros hicimos pues simplemente se tomaban unos materiales de ajo ají cebolla el ajo nosotros tomamos un ajo que se llama un ajo criollo la cebolla una cebolla morada y pues el ají pajarito y esos materiales se lavaban digamos se cortaban y después se licuaban en una cantidad como del doble del agua respecto al peso del de cada material ya licuados lo que se hace es que eso es por separado cada uno se filtran se filtran digamos que en una tela y digamos el material que quede abajo ese ya es digamos el extracto en sí entonces ese extracto lo que se hace es que se se almacena se almacena en frascos preferiblemente color ámbar para que se mantengan las características y pues nosotros inicialmente lo que hacíamos era que ese material se ponía a calentar por 48 horas a 40 grados centígrados para que como que las características o las las facultades que tenía digamos estuvieran más disponibles una vez que se fuera a usar en otros casos yo he encontrado que esos extractos se usan así crudos o sea como salen filtrados y en otros casos también me he dado cuenta que algunas personas los 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 digamos fermentan entonces digamos que hay una variedad de usos de esos extractos ya sea crudo o sea después de la filtración usarlo directamente digamos mezclado con agua en bomba espalda llevarlo al a la aplicación o someterlo a 40 grados centígrados durante 48 horas y después de usarlo o hacerle el proceso de fermentación por 48 horas antes de usarlo entonces digamos que estos extractos se han usado de diferentes maneras a nosotros digamos nos dio el resultado cuando lo usamos después de 48 horas de estar sometido a 40 grados centígrados y así fue que lo usamos y pues esos son los resultados que yo tengo perfectamente gracias aquí hay otra pregunta también para el doctor Edgar y es usted hablaba que uno una parte del manejo es con la con la crisopa y que uno debe esperar a que esta se establezca en el cultivo ¿cómo sé que la crisopa ya se estableció en el cultivo? digamos yo que es a través de observaciones en el cultivo de los huevos porque una característica especial de las crisopas es que ellas ponen los huevos y los huevos son digamos se componen de un filamento y que sobresale la hoja y al final de ese filamento está el propio huevo entonces digamos si el agricultor va o el asistente está recorriendo el cultivo se da cuenta si están esos huevitos ahí porque son fáciles de ver a simple vista son huevos digamos son blancos y siempre tienen ese filamento que los pega la hoja muy seguramente la mayoría la va a encontrar en el embés de las hojas entonces a veces se va a dar cuenta que esta crisopa está de alguna manera estableciéndose porque de otra manera los adultos o los ninfas no son tan fáciles de encontrar entonces sería a través de la observación de los huevos que estén presentes en las hojas del cultivo muchas gracias doctor ya para terminar le vamos a hacer una pregunta a Paola y es nos preguntan ¿qué experiencia se tiene con la utilización de feromonas como atrayentes en la trampa McFile? en el caso de ASFIS en Maracoyá no se ha estudiado mucho esto digamos esto ha aplicado para otros dícteros importantes como anastrepa en mango pero digamos sería una oportunidad bastante grande de explorar porque digamos dentro de las propuestas que nosotros hicimos y el manejo que se hizo no se exploró pero es cuestión de explorar digamos en el caso por ejemplo las trampas McFile con proteína aerolizada pues se atrayeron bastante por los adultos hembras y machos pero hasta el momento no se ha estudiado se puede acoplar de otros estudios en mango que de pronto es lo más adelantado que se ha tenido hasta el momento vale muchas gracias pues me gustaría ya como para terminar la sesión de preguntas que cada uno de ustedes pues no se nos dé una frase o nos recomiende algo con respecto a su charla pues en el cultivo de maracuyá bueno creo que arranco yo es muy importante tener nosotros en cuenta no solo para la mosca sino para todas las plagas que debemos conocer nuestro cultivo debemos conocer una frase de pronto un momento muy popular que se puede aplicar es conocer nuestro enemigo para saber cómo controlarlo en este caso hacer un buen monitoreo implementar prácticas culturales como la recolección de un botón fue muy muy importante para nosotros disminuir la población de la placa y ya un control químico no se debe rechazar porque pues no es el fin sino hacer algo integrado algo que sea racional y que sea de forma que nos represente no solamente la disminución de la plaga sino también ventajas económicas que tengan menor incidencia en la fauna benéfica de nuestro cultivo para el manejo de tristes es importante el monitoreo inicial que va a dar una idea clara de dónde está presente el insecto qué parte del cultivo está presente y tener en cuenta las alternativas que se tienen pues AgroSavia ha generado unas alternativas de manejo muy seguramente no son las únicas pero según la experiencia que se tiene el control químico excesivo si lo que genera es algo contrario a lo que se espera o sea lo que hace es exacerbar las poblaciones de tristes y hace inmanejable el insecto entonces si debería hacerse un manejo más racional con el fin de evitar que se vuelva inmanejable este insecto en el cultivo de maracuyá bueno muchas gracias a Edgar Arnaiz Barón a Paula Vanessa Sierra por su interesante presentación esta mañana pues hemos visto puntos bien interesantes bien importantes para aplicar en el cultivo de maracuyá para el manejo de trips y de mosca del botón floral para nosotros desde el INCATA pues es súper importante estos temas técnicos que son de interés para muchos de nuestros extensionistas me estoy despidiendo sin cámara porque tuve un pequeño percance con ella pero quiero recordarles que ahí en el chat está el enlace a la encuesta que ustedes deben diligenciar y que además les permite acceder a tanto a las memorias es decir a las presentaciones que hicieron Edgar y Paola como al certificado de participación un agradecimiento muy especial a Diego Navarro en la Taima quien organizó y estuvo pues como detrás de todo este evento a Connie que nos apoyó en la parte de las preguntas de la moderación y obviamente a nuestra oficina asesora de comunicaciones circo en cabeza pues de Cristian Mosquera quien nos apoyó con toda la parte logística de esta presentación les recordamos que el próximo jueves vamos a tener un tema súper importante vamos a hablar de producción de semilla de fríjol para aquellos que estén interesados los esperamos el jueves a las 10 de la mañana en Lincata Canal mañana les estaremos enviando pues toda la información referente a este evento del próximo jueves entonces no siendo más les agradecemos estar aquí con nosotros si les gustó esta charla por favor denle me gusta síganos en nuestras redes sociales arroba atalincata arroba somos agrosavia visite nuestro sitio web en agrosavia.co síganos también o regístrense en nuestra comunidad virtual de extensionistas www.lincata.co y bueno nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias a todos gracias